Hola que tal amigos de Pesca y Aventura, pescadores y amantes de la pesca, bienvenidos al primer video de pesca con cuerda y lombriz del mes de noviembre ahorita que los ríos van un poco crecidos ya empezaron los muchachos a ir a tirar la cuerda, yo no los pude acompañar a la pesca en esta ocasión pero ellos ya estuvieron pescando en la mañana, hoy les vamos a estar dejando las capturas de la pesca que tuvieron y la cocina más adelante ¿Cómo la pasaron muchachos? Pues bien, gracias a Dios, ya nos hacía falta estar tirando la cuerda y estuvieron buenas las capturas no vieron muchas pero más adelante se va a poner buenas, pocas pero bien saboreadas los esperamos así que dejamos ya por acá las capturas, vayan a disfrutar el video, no olviden suscribirse a nuestro canal comentar, dar like y suscribirse para que no se pierdan estos videos como que le estaba picando a un primo mío, Kender, bien trae va, bien, bien ah bien se viene jalando papá, buena tilapia viejo, a ver, ah bien estas si califican excelente viejo, buen tiro el río está desbordado todavía y se está logrando sacar tilapia ya que solo habíamos sacado pepesca hoy vamos a intentar sacar puras tilapias amigos, aquí está el compañero Osman, Guadax, Pito, Beto amigos ah, se sarta, por ahí te vamos a buscar una ahí, así que va turbio amigos amigos antes de que, de que Kender sacara, Osman ya había sacado una que yo venía en camino y Osman ya había sacado esta, esta regular también, así que ya hay dos amigos Pito le está pegando una tilapia al parecer está picando bastante la tilapia mira cuando viene la garrafa vamos a ir, pa, está grabando, y pa que y no acabo que la sacaran, le están pegando ya tirad, proba, sacala, a ver ahí está nada Beto a ver que el chilo estaba jalando si, va va bueno amigos, el amigo Beto, jalona tilapia, pero algo pequeña bien, a ver, esta la vamos a ir pa bien, esta muy chiquita pa, esta muy pequeña no hombre, pero yo la voy a abrir, no la vas a abrir vos esta está demasiado pequeña, esta se va de vuelta al río son tilapias pequeñas, porque se están picando se van a ir a las grandes hermano un poco de lástima la que agarré yo no la pudimos grabar, pero ahí está ahí está mi evidencia está bajando luego el río se la, se la se quita el tercero ya, ya Osma ya había sacado dos verdad y hasta ahorita me lo quería quitar, pero pero eso es lo importante aquí la vas a trabajar Simón Simón Simón, acá la salta es para acá no, no no tenga pena la agarró mira, ahí sí te va a salir la tepejuy que vas a agarrar cuántas placas te van a ir montado que gran paja lo vamos a agarrar el tepejuy amigos, miren el que chulada ahí va a agarrar el tepejuy pero va a agarrarla, el que le quería grabar primero ay, lo pelo cabrón bueno, vamos a intentar agarrar el tepejuy ah la mucha no, esta con la piedra que por agarrarla con esa cosa que le agarra con eso que te 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 que es por le voy a levantar solo de tenerla esperate, esperate se va a meter pelona ay, miren este hombre que está todo es una iguana capturamos la iguana, quien fue que la agarró? yo, Guadax vamos a liberar la iguana, mas para allá mira no, no, es que dejala en un palo, como la va a tirar en el agua? para allá tirarla, porque si miran los niños que andan ahí, la agarran eso, ahí dejala se camuflajea bueno amigos, la vamos a liberar, porque esta bien pequeñita y que viva su lado miren las cincinas de creciente del río, las casas cubiertas hoy si se va a echar su caldo de sardinitas ay Osma las está agarrando aquí con un asco que cabrones estas así llegan amigos, así son las sardinas pequeñas de aquí bueno si, tiramos pesca de canasto pesca de canasto y 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 primero el escama chanchito madre mía madre mía miren esto qué delicioso bueno hay que bendecir estos alimentos bueno adiós gracias por estos deliciosos ricos alimentos que les concedía a los amigos esta mañana de pesca que fueron poquitas capturas pero esto está muy delicioso bendecimos amén a comerle, volarle dientes muchachos que belleza está vos que bella no va a comer no después dicen que yo solo grabo y soy bueno para volar dientes taquito voy a ver que hay placer en ver comer también es más rico ver comer que comer no, eso sí tampoco porque ahorita me voy a poner en el plan de los muchachos que están viendo los videos y se quedan con ganas después me está haciendo agua la saliva les advierto la sal está ahí déjale ir el limón que pecado que pecado es que mira viejo la salita ya le echaste y frito lo querían hacer y yo les dije que lo hicieran asado mejor porque les iba a quedar más delicioso estos son los que cayeron hace como una hora más o menos están bien frescas buenísimas a todo el sabor bueno ya ve no crees prometí que bueno después van a decir nada detrás de la cámara se comió una le voy a sacar un hilachito que ricura a la un hambre no mejor se la voy a regalar a mi mamá que está torteando ahorita esta las dos las dos va bueno chanchito está lo bueno es que estoy dejando esto con un hambre hambre de la buena con buen hambre sí delicioso muchachos delicioso realmente eso está brutal provechito sigan comiendo bueno amigos concluimos el video por acá de la pesca y cocina del amigo Osman y Chencho el día de hoy así que esperamos que hayan disfrutado este video que la hayan pasado muy bien y nos estaremos viendo ya en una próxima aventura más creo que ya están listos los arpones el río ya está bajando se va a empezar a poner bueno para pescar con arpón en los potreros así que nos veremos en una próxima aventura acá está todo lo resto de lo que quedó y pues bendiciones a todos amigos disfruten cada una de las aventuras que se puedan venir más adelante no olviden estar pendientes al canal suscribirse comentar y estar activos ahí para traer más bonito contenido nos vemos en una próxima aventura gracias gracias ¡Gracias!